Buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de nuevo con Sabotage. Antes de comenzar quería decir que estoy subiendo todos los días un vídeo short en YouTube. El vídeo short en la nueva modalidad, nueva aplicación de YouTube, que será como un parecido a TikTok, un parecido a la feed de Instagram. Va a ser vídeo de 15, 30 o 60 segundos en el cual tú vas a poder deslizar y vas a ver vídeos de la gente que tenga tus suscritos o la gente que te salga random. Así que si no habéis visto ningún vídeo short y os gustaría ver algunos clips, algunos mejores momentos, mejores kills o lo que sea de mis tonterías en los vídeos short, solamente tenéis que ir a mi canal, darle a vídeo y ver los vídeos short, ¿vale? Voy a subir uno a las 3 de la tarde horario español y un vídeo de Sabotage a las 7, 7 y media de la tarde, ¿vale? Y estaré subiendo contenido también en la cuenta secundaria, ¿vale? Que abajo en la descripción lo tenéis, pero es de fotografía y vídeo. Así que si os gusta la fotografía y el vídeo o os llama la atención, pues seguirme por ese canal. Y nada, vamos dentro de Sabotage, pero antes también quiero decir que si queréis jugar este juego, no lo tenéis, os llama la atención y queréis saber de él. No dudes en abajo en los comentarios preguntarme alguna duda y para jugar, abajo en la descripción tenéis el link, ¿vale? Para poder descargarlo y jugar. Así que dicho todo esto, vamos dentro. Así que bueno, ya estamos dentro y vamos a buscar partidita. Bueno, pues ya estamos en la partidita, chicos. A ver qué cogemos hoy. Vamos a coger... Vale, vamos a probar las CARs a ver qué tal va. Estamos creo que en el mismo mapa que el vídeo anterior. No me acaba a mí de convencer, ¿eh? No me acaba a mí de convencer. Yo voy a coger yo creo que la M4 ahora porque no me acaba a mí de convencer la... En las CARs, ¿eh? Vale. No me acaba a mí de convencer las CARs. No sé por qué, pero ha sido como... Como muy lento la... Las balas, tío. Ha sido como muy lento. A lo mejor me hace más daño, pero es que es muy lenta. No sé por qué. Vale, y me diréis... Es que tú para... Si quieres un arma más rápida, cógete una P90. No, yo, a ver, tampoco para eso, ¿no? Pero... Vale. ¿Y si, y si, y si cojo... ¿Y si cojo esto? ¿Por Curiosity? A lo mejor me puede ir bien, ¿no? A lo mejor me... A ver. Francotirador AWM. Ah, vale. Yo creo que es la AWM. ¿No? La que tengo que coger. No sé. Un poco perdido. Un poco perdido. Pues está la AWP. Y luego está la AWM. Que es prácticamente igual. Pero... Pero no sé. ¿Qué pasa aquí, tío? A ver, vamos a probar la AWM. Estoy hoy... En este vídeo estoy... Viendo. Viendo a ver... Qué arma toca. Porque, claro, aquí... No sé. Hoy... Hoy... No estoy... No estoy con visión de qué arma. Tengo que coger. Sorry. A ver. ¿Habrá gente aquí o...? Yo de verdad no quería. No quería acuchillarte, bro. De verdad, sinceramente. No quería acuchillarte. Pero... Mmm... Ojo. Era demasiado fácil, ¿sabes? Entonces yo... Pues ante las dudas... Pues te disparo y... Coño. O sea, le he metido a los dos y no ha muerto ninguno de los dos. Un poco... Un poco raro, ¿eh? Aquí huele un poco raro. Vale. Vamos a comprar esto. A ver. ¿Dónde está la peñuski aquí? ¿Dónde está la peñuski? Vamos a tirar eso por ahí. A ver si... Pilla a alguien. Yo creo que todavía no... No he matado con... Con granada, ¿eh? Todavía no he matado con granada. Pero es muy difícil, creo, ¿eh? Creo que es súper difícil matar con granada aquí. Yo creo que sí. Más que nada porque... No hace muchísimo daño. O para matarlo tiene que estar en los pies sí o sí. Entonces yo no lo... No sé si hace mucho daño, ¿sabes? Es un poco extraño, es un poco extraño. Mira ese. O sea, hay unos pies increíbles, ¿eh? También te digo. En este juego. Hay unos pies increíbles, ¿eh? Mira, le he hecho daño ahora. Y se supone que se lo he tirado a los pies. Entonces... Un poco raro sí que... No, las piñas. Las piñas... Es un poco raro. Las piñas es un poco raro, ¿eh? Y todo el mundo está en el mismo sitio. Pero ¿por qué está en el mismo sitio? No lo entiendo. ¿Por qué estáis todos en el mismo sitio? Es que yo voy a llegar por aquí, ¿sabes? Este va a morir, ¿sabes? Y ahora, en un momento dado, tiro esto por aquí. No hace ningún daño. Se supone que todo el mundo está ahí. Pero no he hecho ningún daño. Entonces, ¿a qué estamos jugando, sabes? Eso es lo que yo no llego a comprender. Si está todo el mundo ahí. Ah, vale. Vamos a para abajo otra vez. Vamos a para abajito. Vamos a para abajito. Uh. Uh. Ahí yo creo que me podría haber hecho daño, ¿eh? Creo que he visto a alguien por ahí. Pero no. Me podría, pero no. Vale. ¿Me van a seguir buscando o qué? Me van a seguir buscando, ¿eh? Vale, tenemos el spawn súper cogido a esta peña. Ahora yo creo que es el momento de coger la espalda, pero del otro lado. A no ser que me pille la espalda a mí ahora, pero... Que no lo creo. Pero bien. A ver. ¡Hola! Le dan la cabeza, ¿no? Aquí lo que hay que tener cuidado es que el respawn suyo creo que llega hasta la escalera. Es decir, que está vulnerable, ¿no? O, ¿cómo se dice? Vulnerable es que no se puede morir, ¿no? Vale. Me he llevado un par de kills. Me he llevado un par de kills. Ocho kills me he llevado, ¿no? Ah, no, no. Sí, sí, ocho kills me he llevado. Oye, bien. Vale, compramos una piñita por si... Por si, bueno, hay algún cambiador ahí. Lo matemos. Lo matamos ahí súper fácil. Este mapa sí que me gusta. Lo que pasa es que es un poco extraño por el tema de que... A ver, a ver. Si muere ahí alguien. Vale, hay otro más. Vale. Es la jeta. Me gusta. No se puede comprar, ¿no? Ahora, ¿no? Un poco raro. Bueno, falta un minuto, gente. Falta un minuto. A ver si consigo... Pillar a alguien por aquí. Que yo creo que... Es... Meramente. Vale. Me ha dado en el pie, ¿no? Me había dado en el pie, ¿o qué? Vale, me quedan... Bueno. Me quedan balitas. Me quedan balitas todavía. Me quedan balitas todavía. Quiero que están en la escalera, que están subiendo. Y aquí, ¿qué me va a aparecer? No me jodas. No me jodas. Me he llegado... Oh, fuck, 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 fuck. No, 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 no. No, 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 no. No te conozco, bro. Yes. Vale, ese va a morir. Se va a morir, seguro. Vale. Y es que ya no pueden... No pueden salir de ahí. O sea, tenemos el panco, hijo. Oye, oye, me gusta. Ay, me gusta, me gusta. Eh, ¿no hemos hecho 28? ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Llámanme locos. Llámanme locos, pero yo creo que sí. Bueno, pues la verdad que bien. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta este contenido, hacérmelo saber por los comentarios. Denle un pedazo de like. Compartelo con vuestros coleguillas. Y nada, estaremos activos. Espero traer un rigolino opening este sábado o domingo. No sé si va a ser en streaming. Pero bueno, dejadme en los comentarios si queréis en streaming o en vídeo. Así que nada, un besito a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.